Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores, una vez más con la oportunidad de saludarnos desde su canal Gilberto Padma, su amigo Gilberto Pastrana dándole la bienvenida. En esta oportunidad vamos a hacer un generador de pulsos, el cual vamos a poder variar ya sea en frecuencia o en ciclo de trabajo, lo que también conocemos como duty. Este circuito es muy útil dado que se puede utilizar para muchos proyectos, por ejemplo es para variar la velocidad de un motor, para variar la intensidad también de unos leds, para poder checar a lo mejor unos inyectores de carros o hacer el lavado de inyectores, se puede utilizar también para poder checar un tacómetro, un velocímetro y muchos de los aparatos electrónicos que trabajan a través de PULS. Para poder dar inicio entonces a nuestro video vamos a pasar a nuestra sección de saludos especiales, que en esta ocasión son para MC el de la ley oficial, Tomás, Daniel BLLGZ, Wilmer Chang, Andrea Ramiro, Jaycee Pérez, El Tilín, Orlando David Seña Sandoval, Ángel Flores Pérez, Negocios y más. Todos ustedes como siempre reciban nuestro saludo especial y el agradecimiento por haber participado con sus comentarios, con sus likes en videos anteriores. Los invito a que sigan acompañándonos en esta fabulosa comunidad y a que sigan participando. Recuerden que ese tipo de comentarios es el alimento para que nosotros podamos mantenernos y continuar compartiendo información que puede ser de mucha utilidad para ustedes. Damos entonces paso al inicio de nuestro video. Como podemos ver el circuito que tenemos en pantalla es muy sencillo, sin embargo como les repito va a ser un aparato de mucha utilidad. Son muy pocos componentes los que vamos a necesitar. En este caso una fuente de alimentación de 12 volts. Vamos a utilizar cuatro resistencias de 1K. Vamos a utilizar dos potenciómetros de 500 kiloohms. Vamos a utilizar dos diodos. Estos pueden ser 1N4007 o 1N4001. Vamos a utilizar un capacitor cerámico de 0.1 microfaradios. Vamos a utilizar un capacitor electrolítico. Puede ser este desde 0.47 microfaradios hasta 10 microfaradios o según sea la necesidad de la frecuencia que nosotros queramos trabajar. Dado que este circuito trabaja a través del tiempo que tarda en cargarse y descargarse este capacitor. Obviamente si nosotros cambiamos los valores de este capacitor cambiaríamos los resultados. Sin embargo la operación del circuito va a ser con los mismos resultados satisfactorios. Vamos a necesitar también un 555. Vamos a necesitar dos LEDs. Estos dos LEDs son prácticamente para que veamos los resultados del circuito. Ya que nosotros quitemos los LEDs obviamente en la pata 3 de nuestro circuito y la conexión a tierra es de donde tendríamos que sacar ya la salida para lo que nosotros quisiéramos conectar. Bueno vamos a ver cómo trabaja. Inicialmente vamos a poner nuestros potenciómetros al 50%. Vamos a correr el simulador. Aquí podemos observar que se prende uno de los LEDs y en turno cambia al otro LED. Y vemos que uno tarda más que en el otro. Bueno esto tiene cierta frecuencia. Nosotros vamos a controlar la frecuencia a través de este potenciómetro y el tiempo de trabajo o duty lo vamos a controlar a través de este potenciómetro que actúa con los diodos. Uno de los diodos nos va a permitir que la carga del capacitor sea más rápida o más lenta y el otro nos va a controlar también la descarga para que sea o más rápida o más lenta. En la gráfica vamos a ver esta señal azul. Vemos la línea de subida y la línea de bajada. La línea de subida nos va a indicar que es el tiempo en el que tarda el capacitor en cargarse. La línea de bajada es el tiempo que tarda en descargarse. Aquí como lo tenemos al 50% podemos ver que prácticamente el tiempo está exactamente a la mitad. Ahora los ciclos que nosotros vamos a controlar o la frecuencia recuerden que la frecuencia es de este punto inicial medida hasta este punto final. Entonces lo que nosotros vamos a poder hacer es modificar el ancho de pulso a través de la frecuencia. Si nosotros vamos a modificar los valores de nuestro potenciómetro vamos a ver cómo en la gráfica cambia nuestro pulso. Ahora es un poco mayor. Si lo ponemos completamente a cero vemos que todavía incrementa un poco más. Esto lo que hace es que vamos a ver el parpadeo de los leds obviamente más lento porque el periodo va a hacer que cambie a un tiempo mayor. Si nosotros ponemos al 100% nuestro primer potenciómetro que es con el que le digo que vamos a modificar la frecuencia vamos a ver en la gráfica cómo los pulsos son completamente más rápidos y podemos ver en el esquema el parpadeo de los leds también se va a ver completamente más rápido. En la parte física y en la parte real va a ser tan rápida la frecuencia que nosotros vamos a trabajar que va a dar la impresión de que el led completamente se queda prendido o en este caso ambos leds están prendidos al mismo tiempo porque el parpadeo es muy rápido y el ojo humano ya no tiene la capacidad de observar a esa velocidad. Ya vimos cómo trabaja entonces para modificar nuestra frecuencia. Vamos a regresarlo al 50% y ahora vamos a ver qué es lo que hace. Aquí es importante que observemos tanto la gráfica como el parpadeo de los leds. Aquí el tiempo que vemos en el simulador que prenden cada uno de los leds ahorita podemos observar que está a la mitad. Es decir el mismo tiempo que dura prendido es el mismo tiempo que dura apagado. Obviamente por la forma de conexión el tiempo que está apagado el led amarillo es el tiempo que enciende el led rojo y viceversa. Veamos entonces si nosotros ponemos al mínimo nuestro segundo potenciómetro inicialmente en la gráfica podemos ver que prácticamente el tiempo que dura apagado es muy largo y el tiempo en el que se tarda en cargar el capacitor es tan corto que prácticamente es inmediato. Es decir en este caso podemos ver que nada más tiene un destello el led amarillo. Y vimos la gráfica cómo se modificó. Parece ser que se ocultó el tiempo de carga. Ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a incrementar el valor de nuestro potenciómetro y vamos a ir viendo cómo aparece en nuestra gráfica el tiempo de carga. Otra vez más o menos está quedando a la mitad pero si nosotros hacemos que nuestro potenciómetro llegue al 100% ahora vamos a ver el efecto contrario. Ahora lo que vamos a ver como si desapareciera es la línea que nos indica el tiempo de descarga. Prácticamente aquí nada más estaríamos viendo el tiempo de carga y es un destello muy rápido el que hace para presentar el tiempo de descarga. Como podemos verlo dura mucho tiempo el led amarillo prendido y el rojo apenas y se ve que prende. En la realidad se va a ver como si el led amarillo estuviera todo el tiempo prendido por la capacidad de observación que tenemos los seres humanos. Básicamente esto es lo que nosotros podemos variar. Obviamente si nosotros vamos a suponer en este caso queremos que dure más tiempo apagado que prendido pues probablemente nosotros estaremos trabajando a lo mejor a un 20% por citar un ejemplo. Pero esto queremos que lo haga más rápido entonces tendríamos que aumentar nuestra frecuencia. Físicamente serían las cosas que nosotros podemos hacer o queremos que todavía lo haga un poco más lento entonces tendríamos que bajar el valor de nuestro primer potenciómetro y podemos observar en nuestro simulador el efecto que va a tener. Como pueden ver es un circuito muy sencillo de este circuito les voy a dejar una imagen en la descripción del vídeo para que ustedes la puedan descargar y lo puedan simular. Sin más entonces vamos a pasar al armado para que veamos el efecto físico de nuestro generador de pulsos. Vamos a proceder entonces al armado. Para poder armar entonces vamos a colocar nuestro 555 con la muesca hacia nuestro lado izquierdo. Vamos a conectar ahora el puente que necesitamos hacer entre la terminal 2 y nuestra terminal 6. Vamos a conectar la terminal 1 a tierra. Ahora la terminal 4 debe de ir a positivo. Vamos a conectar también a positivo nuestra terminal número 8. Vamos a conectar la terminal 5 a través de nuestro capacitor cerámico a tierra. Ahora vamos a sacar las conexiones de la terminal 7. Primero vamos a tener que conectar una resistencia directa de positivo a la terminal número 7. De la terminal número 7 ahora vamos a conectar uno de los extremos de nuestro primer potenciómetro. El otro extremo del potenciómetro nos está indicando que tenemos que conectarlo también a una resistencia. Vamos a conectar en cualquier punto nuestra resistencia y entonces la terminal central de nuestro potenciómetro lo vamos a conectar en unión con esa resistencia. El otro extremo de la resistencia nos indica que lo tenemos que conectar al positivo de nuestro capacitor de 10 microfaradios. Obviamente el negativo haber conectado a tierra. Ahora, para hacer la conexión de los diodos nos dice que tenemos que hacer un puente de la terminal 7 a cualquier punto. Para conectar los diodos tenemos que conectar uno a ese punto del lado negativo y dejar libre su terminal positiva. Y del otro diodo tenemos que conectar ahora su terminal positiva y dejar libre la terminal negativa. Teniendo cuidado de que en este caso las terminales que quedan libres de nuestros diodos no queden en el mismo bus. Para terminar de conectar nuestros diodos vamos a conectar nuestro segundo potenciómetro. Este potenciómetro, uno de los extremos, lo vamos a conectar junto con una de las terminales de los diodos. Puede ser la positiva o la negativa. El otro extremo lo vamos a conectar a su vez al otro diodo. Y la parte central de nuestro potenciómetro lo vamos a conectar a la unión que tenemos entre nuestro capacitor y la resistencia. Ya tenemos entonces conectados nuestros dos potenciómetros. Ahora vamos a hacer una conexión entre el puente que hicimos de la terminal 2 y 6 a la conexión donde tenemos nuestro capacitor y la resistencia. Ahora vamos a conectar nuestra salida o terminal número 3. Para esto vamos a sacar un puente de la terminal número 3 a cualquier punto. De este punto vamos a conectar arriba el cátodo de nuestro LED y el ánodo lo vamos a conectar a cualquier punto. De ese mismo punto en la parte de abajo vamos a conectar ahora el ánodo del LED y el cátodo lo vamos a conectar a cualquier punto. Por último del lado del LED superior que es el ánodo vamos a conectar una resistencia y el otro extremo de la resistencia a positivo. Y en el caso del LED inferior vamos a conectar su cátodo con la resistencia y el otro extremo de la resistencia a negativo. Ahora sí podemos alimentar entonces nuestro circuito. Prácticamente estas son todas nuestras conexiones. Si ustedes pueden observar es exactamente el mismo diagrama que estamos haciendo en nuestro simulador. Vamos a alimentar entonces nuestro circuito. Vamos a conectar dos cablecitos para poder hacer la alimentación. Uno del lado negativo, el otro del lado positivo. Y vamos a conectar entonces nuestra fuente de alimentación. Respetando nuestras polaridades. El positivo va a ir a positivo y el negativo va a ir a negativo. Ahora sí ya lo tenemos conectado. Bueno, entonces alimentamos nuestro circuito y vemos que uno de los LED prende. Este ahorita obviamente en la posición que tenemos nuestros potenciómetros va a ir cambiando. Pero nosotros vamos a hacer ahorita el cambio moviéndole a nuestros potenciómetros. Si nosotros primero queremos ver la frecuencia vamos a mover nuestro potenciómetro. En este caso nuestro primer potenciómetro lo tenemos prácticamente en valores en cero y lo vamos a ir cambiando. Lo giramos y podemos observar como empieza a parpadear ligeramente el otro LED. Ahí si se pueden fijar se nota como si aparentemente todo el tiempo estuviera prendido nuestro LED inferior. Vamos a mover ahora nuestro ciclo de trabajo. Y vamos a poder observar luego luego el cambio. Como podemos ver, ahí ahora sí se ve el parpadeo. Imaginemos entonces nosotros que queremos ver otra vez la frecuencia modificada. Si nosotros lo modificamos podemos ver que este parpadeo es más rápido. Si nosotros ponemos al 100% nuestro potenciómetro que regula la frecuencia, lo que les comentaba, va a aparecer que los LEDs quedan completamente prendidos. Vamos a dejarlo más o menos a la mitad. Y ahora vamos a jugar con el tiempo. Vamos a mover ahora nuestro potenciómetro. Vamos a ponerlo en el nivel cero y vamos a ver que es lo que hace. Ahí empieza a cambiar. Vemos que prácticamente es un destello muy ligero. Lo que veíamos también en el simulador. Y conforme lo vamos aumentando, el LED superior va durando más tiempo prendido. Si nosotros lo giramos completamente al otro extremo, que sería el 100% de nuestro potenciómetro. Vamos a ver entonces que ahora el que se queda más tiempo prendido es el LED superior. Hasta que llegue el momento en el que vamos a ver nada más el destello en el LED inferior. Ahí lo tenemos. Y como pueden ver, aunque el LED superior se apaga al ojo humano, pareciera que todo el tiempo está prendido. Vamos a dejar el destello un poquito más largo. A modo de que ahora movamos otra vez nuestra frecuencia y vemos los cambios que hace. Ahí recuerden que este potenciómetro lo teníamos aproximadamente a la mitad. Y aquí lo que vamos a hacer es acelerar la velocidad de nuestro destello. Y ahí podemos hacer que sea todavía más largo. Si es que lo movemos a su nivel. Para que ya nosotros podamos hacer uso de este circuito, en este punto nosotros vamos a conectar un transistor. La salida 3 debe de llegar a la base del transistor. En este caso podría ser un transistor NPN. El colector va a ir conectado al aparato que nosotros queramos conectar, utilizar o probar en este caso. Y el otro extremo va a ir a positivo. Del otro lado, lo que sería nuestro emisor del transistor, tiene que ir entonces conectado a tierra. Y con eso nosotros ya podríamos sacar cables o conexiones para que nosotros pudiéramos hacer uso físico ya de nuestro sitio. Pues bien amigos, con esto prácticamente terminamos el video de hoy. Espero como siempre haya sido de utilidad. Recordándoles que si tienen conocidos a los que también les puede hacer de utilidad, no duden en compartir. Los invito a que sigan haciéndonos sus comentarios, a que sigan apoyándonos con sus likes. Y les agradezco una vez más que nos hayan acompañado hasta el final de este video. De esa manera entonces vamos por terminada la emisión del día de hoy. Y como siempre, su amigo Gilberto Pastrana queda de ustedes. ¡Hasta la próxima!